We RIP 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 Ey We Get the back, durete, durete, dd Ese risco complicado, puta mucho estrés Tengo Kuni que te busca, cheque MDB Lo mando pa'l otro lado con DMT Y va que esta Shani le hago tres bebe RIP Poco unos pulos con la TPP Y mi blitz toco homies Okey hokey Dile como hacer culo como el chicken show mate Que yo la puta boca por fash Be quiet, los discos sin trabajo quedan flacos los talleres Yo estoy la de empresario y me cansé de la calle wey Tengo muchos papeles y una SRL Y ya no me están tirando saben que no le conviene Ya no estoy en la mierda pero si se como huele Peso 60 kilos pero uso el XL I've been getting so much money lately Tengo que equivo a la envidia de hating Tengo que compro una chuli, si Todo lo que veo water, si Jugando a las pelotas con Yeezy Estoy haciendo mucho money Easy Que se dice que josea Sisi Un fadilo me una foto Whisky Turete 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 Tengo que compro una chuli, safety Todo lo que veo water, saline